Bienvenidos a ND Noticias. Este lunes se anunció la nueva edición del concurso de café Taza de Excelencia Nicaragua. En el evento se seleccionarán 25 muestras que serán vendidas al mejor postor en una subasta electrónica en junio. La exportación de productos lácteos nicaragüenses está en alza. El queso fue el más vendido y generó 9.1 millones de dólares en enero, seguido en segundo lugar por la leche. En internacionales, en Hong Kong declararon culpable a una mujer por torturar a su empleada. Una joven de Indonesia fue golpeada, mojada con agua fría en invierno y restringida a usar el baño solo dos veces al día. En deportes, Marco Reus renovó hasta 2019 con el Borussia Dortmund. El alemán era uno de los pretendidos por el Real Madrid para la próxima temporada. En fama, Uma Thurman sorprendió en una alfombra roja con un cambio impresionante. La actriz lució su rostro completamente cambiado en la premiere de la miniserie The Slab. Para ampliar estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuedodiario.com.ni y nuestras redes sociales.